Está a punto de llegar el 2019 y en el 2019 OV7 va a cumplir 30 años, 30 años de vida. Es que empezaron bien chiquitos tú. No, pues me arrullaban casi y se esperan grandes eventos para celebrarlo y justamente Kalimba nos platicó que está dispuesto a reintegrarse con sus compañeros para compartir con ellos esta celebración y supongo que también va a ganar un valor porque vamos a ver qué dijo. Luego del éxito obtenido con su última producción discográfica, Somos Muchos y Venimos Todos, Kalimba no tiene más que palabras de agradecimiento para el público que pese a sus pausas musicales lo mantiene vigente ocupando los primeros lugares en las listas de popularidad radial y plataformas digitales. Yo creo que el amor verdadero, si yo puedo pintar o hablar del amor verdadero, cuando pongo un ejemplo siempre hablo de la música y de la carrera de cualquier persona que se entrega a lo que es su profesión. Porque no siempre te va bien, ¿sabes? No siempre estás arriba, saben que salen artistas nuevos, de repente vienen reencuentros, de repente es un reencuentro y todo mundo compra tu boleto, estás llenando, estás abarrotando, de repente sale otro artista que mata lo que estás haciendo y se olvidan de ti un ratito, la carrera es así, pero el verdadero amor se mantiene, el verdadero amor se esfuerza, el verdadero amor lo sufre, pero después sale adelante y así es como vivimos nuestra carrera nosotros. Punta de lanza para obtener los logros hasta hoy obtenidos por Kalimba fue OB7, agrupación que en el 2019 empezará los festejos por 30 años de existencia, celebración a la que el intérprete estaría dispuesto a sumarse. Mira, no lo sé porque de hecho ni siquiera sé si ellos ya se pusieron de acuerdo en qué va a pasar o no nos hemos puesto de acuerdo los 7 en qué sigue, qué va a pasar. Ahorita está con la cabeza en el cierre de Bobo, con la cabeza en el cierre del Tour de los 90s que acaban de renovar, por cierto, vayan a ver el nuevo show del Tour de los 90s que montaron coreografías nuevas, invitados nuevos, bandas nuevas se subieron al show, entonces está increíble, yo creo que la cabeza de Aria ahorita está en eso y nosotros como ya lo dejamos que él sea el que nos esté guiando, pues dejamos que se calme un poquito su cerebro y entonces ya nos juntaremos para ver qué sigue. De mi parte, yo siempre estoy dispuesto para cantar, para subirme a la escena, y no solo dispuesto, amoroso, porque somos hermanos, nos encanta cantar juntos. Finalmente, acostumbrado a todo lo que conlleva la fama, acepta haber salido lastimado por falsas publicaciones que incluso han dañado su reputación. A final del día, somos seres humanos, nos insultan a través de redes, nos atacan a través de, o sea, nos cyberboolean de repente a través de falso periodismo y por supuesto que te pega, como ser humano no te gusta que hablen podetío de tus seres queridos en algo que además destruye mucho más, creo que la parte que el público no ha entendido y a mí me encantaría que esto lo dejaran, como lo voy a decir, es que destruyen mucho más de lo que creen. Cuando tú hablas de una persona, no solamente estás destruyendo a esa persona, destruyen a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestras carreras que tanta pasión le ponemos, porque claro, afecta para nuestros patrocinadores, para nuestra imagen, destruyen tanto. Yo por esa razón no les doy credibilidad, yo no puedo creer que seamos un país que de verdad decida consumir un periodismo que se dedica a destruir seres humanos. Con información de Carla Ortega, La Blas Show. Come on, baby. Give it to me. I know you got something. ¡Gracias!